Cada mañana como un sol se va y llega el atardecer Por donde subo el desvane de tu piel La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo Jugando con el afán del amor Sinceridad en tus ojos cuando miran así Sinceridad es el nombre que encontré para ti La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo Jugando con el afán del amor La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestras salidas juntó Hoy no me quiso traer tu canción Sinceridad en tus labios cuando besan así Sinceridad es el nombre que encontré para ti La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestras salidas juntó Hoy no me quiso traer tu canción Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por el boulevard Nunca me dices ni que sí ni que no Nunca me dices ni que sí ni que no Sinceridad es el nombre que encontré para ti Sinceridad es el nombre que encontré para ti ¡Hum! Subtitulado por Jnkoil